Hola, soy nuestro amigo Carlos. Carlos, saluda a nuestra gente. Hola, ¿cómo van? Queremos preguntarle a Carlos qué piensas acerca de la moda. Para mí la moda es poder vestir algo artesanal, algo único, sentirse uno bien con uno mismo. Bueno, vestirse artesanalmente para sentirse bien con uno mismo. ¡Gracias!